¿Fue este Barça aquí en cuál es? Pues mi... me preguntas la sensación mía del partido. Sí, del partido lo que queda de él. Yo estoy profundamente decepcionado con Luis Enrique. A mí hoy me ha decepcionado. Yo no esperaba hoy que empezaría a hacer experimentos en el Camp Nou. Si Luis Suárez... Perdón, el Bernabéu. Si Luis Suárez, Neymar y Messi no habían jugado juntos hasta ahora, ¿por qué han tenido que hacerlo hoy por primera vez? Si sabía que Piqué no estaba a su nivel, ¿por qué ha cedido a los galones de Piqué y lo ha puesto de inicio? Si Matié no había jugado prácticamente de lateral, ¿por qué hoy lo ha puesto de lateral? ¿Por qué hoy los experimentos en el Camp Nou? O sea, todo eso... Porque efectivamente, teniendo la batalla en el centro del campo, ¿por qué renuncias a esos cuatro en el centro del campo y sigues apostando por el 4-3-3? O sea, una sensación de que hoy el Barça, para mí, podía haber ganado perfectamente, de verdad, porque la sensación cuando empieza el partido es de un dominio de que si tiene bien la posición, estaba encolocado y luego llegaba, y de repente se le ha ido el partido por esos detalles que yo creo que hoy no tocaban de Luis Enrique. Con una voz aquí, sabiendo la alineación del Real Madrid. Sabiendo, sabiendo la alineación del Real Madrid. Porque la alineación del Real Madrid era un secreto para nadie. Perdón, aquí hay un tema muy importante que ha tocado a ti, Kim, y que no puede pasar desapercibido. A mí, que juegue Piqué es debatible. Que juegue Matiu también es debatible. Pero es que hay una modificación del estilo de juego. Eso es verdad. Es decir, a mí hay algo más importante, es traicionar la filosofía. Si yo vengo jugando de una manera, permanentemente, hoy realmente la presencia de Luis Suárez condiciona el equilibrio táctico del equipo. Eso es lo que estoy censurando. A mí, que diga que juegue Piqué, es una sensación de gusto. Se lo puedo debatir. Puedo debatirlo. Pero realmente, hoy, Luis Enrique ha traicionado lo más esencial del equipo que traía. Su estilo. Es que ha dado la vuelta a la torrella. Nada, que ha dado la vuelta a la torrella. A ver, que el Barça venía aquí. Y juega por el juego aéreo. O sea, por el juego aéreo. Pero es debatible. Y luego, yo creo que hay jugadores que quedan claramente señalados en el Barça. O sea, Piqué. La baja forma de Busquets es alarmante. Y luego, para mí, hay un jugador que está sobre... Pobre Busquets, que se ha hecho 200.000 kilómetros él solo para tapar los agujeros. Pero no está bien, Álvaro, no está bien. Que no repliega a nadie en el Barcelona. Que perdían el balón y bajaban 5 andando. Andando. Pero estaban siempre en desventaja. Busquets se ha hecho kilómetros y kilómetros para tapar los agujeros de todos. No es culpa suya cuando un jugador tiene que abarcar tantos metros. Iniesta no le ayudaba. Xavi no le ayudaba. Messi tampoco. Y Neymar y Luis Suárez tampoco. Es que el chaval tenía que estar corriendo a todas. La comodidad con que ha desarrollado su trabajo, tanto Isco como James, en esas situaciones intermedias, fue un lujazo. El Madrid siempre estaba oxigenado en el mediocampo. Y tenía un pase que le proporcionaba el control del tempo del partido. Y eso era táctico. Con otro factor, Jorge. Perdón, no, no. Estoy hablando de las claves donde se desarrolló, donde se fragó el gran desequilibrio del Madrid.